y colocarle a ciertos grupos esta tercera dosis a modo de refuerzo, entiendo. Bueno, yo creo que lo mejor de todo que dijo la ministra es que nos sobran vacunas. Acordémonos de que en un primer momento no teníamos vacunas y que nos sobre vacunas es muy bueno. ¿Por qué? Porque esta tercera dosis que se está planificando en el mundo, en algunos países ya se colocó, evidentemente actúa como booster y aumenta lo que sería el tenor de anticuerpos. Vale decir, a todo lo que mencionó la ministra en esto, habría que agregar el personal del equipo de salud. O sea, los primeros que se vacunaron, que ya van a cumplir casi un año de las dos dosis que tuvieron, bueno, habría que incluir también, y creo que en algún momento de lo que ya habló, lo dijo, hay que incluirlo en esta tercera dosis o también habla de dosis de refuerzo. Pero la planificación que deben hacer tiene que ser muy buena. completar la segunda dosis, que estamos en un 55%, y ya que tenemos vacuna, completar por lo menos a un 70, 80%, porque esto ha sido una de las causas del enlentecimiento, de lo que sería la diseminación del virus delta. O sea, si a esto le sumamos los cuidados generales, como el uso de barbijo y el distanciamiento, esto es lentecio. Es cierto que hubo un pequeño aumento de casos, pero dentro de todo esto es muy bajo la cantidad que estamos viendo diariamente, y en la ocupación de camas, sobre todo camas de terapia intensiva, está en un 0.5, 0.6%. Y esto son muy buenas noticias. ¿Para qué? Para esperar un futuro mejor. Así que es una muy buena medida esto de ya empezar a planificar esta tercera dosis, que se vaya colocando entre el mes de noviembre y diciembre, y también es muy bueno de que tengamos gran cantidad de vacunas y que podamos ayudar a países vecinos. Doctor, sí, en la conferencia de prensa la ministra decía que dio un análisis, desde una escala de prioridades que van a ser, aparte de los de 50 años en adelante, también la prioridad del grupo de riesgo, prácticamente como fue al comienzo de la vacunación, con agentes de seguridad, los profesionales de la salud, los terapistas y todo lo demás. O sea, que ese esquema es el que se va a repetir. Pero lo quiero llevar a otro punto. Teniendo en cuenta esta tercera dosis, prácticamente la tercera dosis va a tener que ser para todos, en algún momento, quizá en algunos meses del año que viene, porque siempre va a ser mejor tener un refuerzo. Y que en el fondo me parece que por un par de años vamos a tener que tener refuerzo todos los años, ¿o no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Esto hay que empezarlo en noviembre, diciembre. Bueno, esto de la planificación serán primero mayores de 50 años e inmunocomprometidos, después será el equipo de salud. Esto está dentro de lo que es la planificación, pero sin lugar a dudas de que todas las personas que han sido vacunados con dos dosis van a tener que recibir una tercera dosis. Esto significa, asociando un poco la pregunta, Daniel, de que en este momento estamos muy bien. Bien, esperemos seguir así, porque esta enfermedad se va a transformar después en algo endémico. Es decir, la vamos a tener todos los años con pequeños mini brotes y vamos a tener que utilizar una vacunación anual, como toda aquella enfermedad endémica que ha venido para quedarse. Esto sin lugar a dudas. Doctor, en la provincia de Buenos Aires hay señales de alerta, ¿no? Considerando que ya es predominante la variante Delta en esta provincia. Y siempre nos comparamos tal vez con Santa Fe, con Buenos Aires. ¿Qué mirada tiene usted al respecto? Considerando la situación de esa variante en la provincia de Córdoba, que según entiendo ya tiene unos 300 contagios. Sí, más o menos unos 300 casos, pero uno está viendo de que en líneas generales estamos teniendo 140, 150 casos por día de todas. Con predominancia todavía de la variante gamma, que es la que nosotros siempre tuvimos predominantemente. Ahora, en Buenos Aires, a pesar de que habla de que hay un 60% de crecimiento, los casos son bajos, porque están prácticamente denunciando 1.800, 900 casos por día con una predominancia de Delta. Tengamos en cuenta de que hay circulación comunitaria. O sea, que no esperemos únicamente ahora de los viajeros. Pero cuando uno esto lo maneja bien, y le voy a dar un ejemplo, lo que ocurrió en Sacanta, con estos casos, se aislaron rápidamente. ¿Y qué es lo que hace esto? Es frenar el crecimiento de la enfermedad. Esto fue lo mismo cuando apareció el primer caso índice. Esto facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Porque estamos preparados con el caso índice a aislar todos los contactos y con eso prevenimos de que se disemine la enfermedad y sea un mini brote y se lo trata como un mini brote. Doctor... O sea que en Buenos Aires hay muy pocos casos en general. No me parece muy preocupante el porcentaje que aumenta la Delta. Es cierto de que en este momento es la variante que tiene circulación comunitaria, pero no creo que vaya a pasar más de esto. Ahora bien, yo siempre insistí, Ximena, en los mecanismos de control. Si los mecanismos de control no fallan, no va a haber crecimiento de la enfermedad. Y esto significa, sigamos usando el barbijo, estemos distanciados y vacunemos no permanentemente. Doctor, quizás sea una pregunta futurista, pero ¿qué debe hacer la Argentina o qué debería pasar en la Argentina para dejar de ser una pandemia y para ser endémica, como usted lo decía? Esto tiene que ocurrir en todo el mundo. O sea, el descenso de que se produzca la enfermedad en todo el mundo va a ser de que no haya más. Cada tanto, o sea, una vez por año, en cierta etapa del año, valga la redundancia, donde pueda haber la aparición de un mini brote, va a aparecer. Es como es la gripe. O sea, todos los años aparecen unos pocos casos y logramos controlar. ¿Por qué? Y porque insistimos en la vacunación anual y esto hace que disminuya la enfermedad. O sea, todo esto controlando bien la situación, yo creo que en el futuro va a pasar a ser endémica, porque va a ser endémica en todo el mundo. Cada país lo va a ir teniendo, pero cada país va a tener que ir controlando en base a todas las medidas sanitarias. Doctor, usted recién planteaba los mecanismos de control. Por ejemplo, en la noche cordobesa, sea zona del Chato, sea Nueva Córdoba, sea el Abasto, no hay absolutamente ningún control oficial, institucional, gubernamental. Y por otro lado está la inconsciencia absoluta, y lo afirmo, inconsciencia absoluta de los jóvenes, que ninguno usa barbijos en espacios abiertos y tampoco en espacios cerrados. ¿A qué control se refiere usted y cuál es el riesgo que este grupo etario esencialmente sea el que plantea un libertinaje absoluto ante esta situación de pandemia? Bueno, es cierto. Realmente uno ve la gente joven, no solo que no se cuida mucho, sino que por ahí son un poco reacios a vacunarse. Creo que frente a esto hay que seguir insistiendo. Ahora, los boliches, los restaurantes, bares, la cancha, todos deben tratar de controlar las directivas que uno dio. Si bien es cierto que cuando vemos un partido de fútbol, la gente no usa barbijo, la cancha debería tener más control para que todo el mundo lo use al barbijo. No vamos a poder evitar que si hay un gol, griten y se abracen, pero por lo menos que usen el barbijo. Y esto no es difícil el control. Existiendo un aforo y existiendo gente que debe ser contratado para controlar adentro de la cancha, así como se ha controlado muchas veces de que no haya bebidas alcohólicas, de que no existan... Sí, eso, doctor, permiso, ¿no? Eso, doctor, es la utopía, eso es el deseo. Pero efectivamente, y me consta, no hay ningún tipo de control, no se respeta el aforo, no se respeta el distanciamiento, no se respeta absolutamente nada, como si la situación de pandemia hubiese terminado. Y retomando el tema de la variante Delta, primera quincena de octubre, 60, 70 casos por día. En esta segunda ya nos disparamos un 30, un 40. La preocupación, por supuesto, es pensar que se viene una tercera ola y que se venga, por ejemplo, nuevamente las restricciones. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, casualmente, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir insistiendo en el uso del barbijo, seguir insistiendo en esto y en el distanciamiento. Esta es la forma de control, porque vacunarse está vacunando muy bien. Antes insistíamos mucho en la vacunación, pero cuando nosotros tengamos un 70, 80% de personas vacunadas, ya que tenemos vacunas y nos sobran, este hecho sumado a las otras medidas que venimos insistiendo, las medidas generales, esto va a hacer de que no haya una tercera ola. Por eso debemos aprovechar este momento, porque la suma de casos es normal de que ocurra. Pero fíjense, si comparamos con lo que fue el mes de junio, julio, o lo que fue octubre del año pasado, a pesar de que hay un pequeño aumento de casos, no hubo una diseminación importante, no hubo un crecimiento importante de casos como debería haber sido. Por eso insisto que las medidas de control, las medidas de prevención, hay que seguir insistiendo nosotros por nuestro lado, desde el punto de vista científico, nada de esto tiene que ser utilizado políticamente, o sea, científicamente hablando, seguir utilizando estos medios para la población, porque hay que hacer entender dos cosas. La pandemia no terminó, la pandemia está, y nosotros somos los encargados de prevenir de que no entremos en una tercera o cuarta ola, porque si no vamos a tener que retroceder en todas las medidas, y a nadie le gusta, porque nos hace mal humanamente, nos hace mal socialmente y nos hace mal económicamente. Entonces, hay que seguir insistiendo con esto ante la población, porque estamos en el momento ideal para prevenir de que esto tenga un crecimiento más importante. Gracias. Gracias. Gracias.